Gilberto Escobar, de 58 años de edad, y su esposa Margot Martínez, de 56 años de edad, perdieron todo luego de que un incendio consumiera su casita ubicada en barrio Los Ángeles, en Pérez Celedón. El hecho se registró este lunes y por más esfuerzo los bomberos y vecinos las llamas arrasaron con todo. Lo importante es que ambos están bien, ya que no se encontraban en la casa en el momento del incendio. Bueno, mi esposa salió a hacer unos mandados, yo me dispuse a ir a trabajar, y alrededor de los 10 de la mañana nos avisaron que la casa estaba siendo quemada. De momento fue difícil para todos, yo estaba haciendo un trabajo de una pintura de un techo de una casa, y cuando me avisaron, pues de ahí suspendí las labores y me fui a la casa, ya cuando llegué ya estaba todo consumido. Me decía un sobrino que la casita la han ido haciendo y tiene apenas como 4 meses, apenas de ese hecho. Correcto, sí, la familia nos habían cedido el lugar para que nos fuéramos a vivir, porque el asunto del trabajo ha estado muy difícil, entonces hemos estado ahí durante ese tiempo de la pandemia, en ese lugar que se nos fue cedido para que viviéramos. Bueno, los bomberos no encontraron en sí algo específico que nos pudieran informar, y nos dijeron que no había nada más que hacer, ellos miraron muy bien lo que era la conexión eléctrica, todo estaba bien y realmente no sabemos qué pudo haber sido. Tal vez haya sido una fuga de gas, que es lo más probable, y en eso es lo que estamos pensando nosotros, que quizás fue lo que pasó. De rescatar no hay nada, realmente me quedé con la ropa con la cual yo andaba trabajando, y mi esposa también con la ropa que ella andaba puesta, y de ahí no hubo nada, nada que se pudiera rescatar. Don Gilberto no tiene trabajo, pero agradece que Dios le permita vivir, eso sí, lamenta la muerte de un perrito que sí estaba en la casa. Ahorita estamos sin trabajo, yo estoy haciendo trabajo de soldadura, esporádicamente, lo que me parezca, entonces en eso es lo que estamos ahorita trabajando, digamos que buscando la manera de cómo ganarnos el pan todos los días. En este momento de pandemia, en el que estamos tan difícil, y una noticia que se le quema la casita, don Gilberto. Es difícil, pero la palabra de Dios dice que todo obra para bien a los que aman a Él, y cosas mejores vendrán, estamos positivos, estamos con vida, que es lo principal, tenemos buena salud, tenemos la esperanza de poder levantar las cosas otra vez. Si Dios nos dio un techo durante tantos años y nos ha dado salud, es lo principal que tenemos, es la mayor riqueza que tenemos. Esa familia perdió todo, por lo que cualquier ayuda que puedan brindar será bien recibida. Todo tipo de ayuda siempre es buena. Yo pienso que una persona, aunque sea en vaso de agua que te den, siempre hay que agradecerlo. Y todas esas cosas van a estar mejor. Y si la persona quiere cooperar, pues es una bendición. Cualquier persona que quiera o institución que quiera aportar en estos momentos. Como decimos, no hay trabajo, la situación económica del país, la pandemia, todo esto afecta mucho. Entonces, estamos esperando que Dios haga la obra también y la persona que Dios vaya a tocarle el corazón para que nos puedan ayudar también. Para ello, pueden comunicarse con Jonathan Granado, sobrino del afectado al número telefónico 8515 1069 o con el mismo don Gilberto al número 8533 4057.